Hola, soy Kate El Castillo para PETA Latino. Quiero contarte la verdadera historia de una orca llamada Lolita. Cuando ella tenía alrededor de cuatro años, fue violentamente arrancada de su familia. La bebé Lolita fue llevada al Miami's Aquarium. Durante los últimos 46 años, Lolita ha estado nadando en el tanque de orca más pequeño de Estados Unidos. Pero esto no tiene que ser así. Juntos podemos cambiar la situación de otras orcas al no asistir a parques marinos como el Miami's Aquarium. Muchas gracias. Gracias.